¿Eres contador, empresario o colaborador y registraste la información de los estados financieros en tu propio modelo o en el modelo de nosotros y tienes muchas inquietudes y necesitas una visión más gerencial de negocios y financiera? Agenda con nosotros un espacio y simularemos un comité financiero o junta directiva en el que podremos interpretar toda esa información y darte una visión más general del negocio. Ah, y si necesitas de pronto acceder a recursos financieros, nosotros evaluaremos indicadores para que conozcas el nivel de riesgo de tu negocio y accedas a recursos con mayor nivel de éxito. ¿Qué esperas para agendarte?